Desde el Departamento Administrativo de Planeación del Departamento Gobernación del META, acompañamos con agrado la entrega hoy de 77 títulos a los beneficiarios del sector rural del municipio de Vista Hermosa, producto de un ejercicio coordinado con la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina Municipal de Tierras del municipio de Vista Hermosa y toda la institucionalidad que acompaña la Estrategia Departamental de Tierras. Es para nosotros de especial importancia resaltar el trabajo interinstitucional que se ha venido haciendo en este año de trabajo desde la Oficina Municipal de Tierras, que nos permitió hace cerca de un mes entregar 108 títulos del sector urbano y hoy, gracias al trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Tierras y la OMP, 77 títulos más, esta vez de predios del sector rural. Es la forma en cómo, a través de la Estrategia Departamental de Tierras, estamos apoyando para que más METENSE sean propietarios.